Desde la Secretaría de Salud Municipal se adelanta una campaña frente a la promoción de la salud de niños y madres gestantes. Dentro de las acciones que se vienen impulsando se encuentra la de mantener al día el esquema de vacunación de los niños menores de 5 años. Es muy importante a los padres y madres recordarles la importancia de la vacunación, que todos nuestros niños estén vacunados, porque de esa manera podemos prevenir que tengamos algunas enfermedades y también de pronto fallecimientos a la temprana. Por las vacunas o por alguna situación que se pueda presentar, que cuidemos a nuestros niños de accidentes en la casa. La mayoría de muertes que a veces ocurren y que en las estadísticas que tenemos a nivel nacional de menores de edad se dan por accidentes caseros, no tanto por enfermedades sino por accidentes en la casa y esos son accidentes prevenibles. Los niños no deben estar normalmente cercanos a la cocina, ellos no miden el peligro por su edad, entonces a lugares donde se puedan ahogar, con elementos que se puedan cortar o ingerir algún medicamento o algo que ponga en riesgo su vida y su salud. De igual forma, se reitera el llamado a los padres de familia a estar pendientes de llevar a sus hijos a los controles del programa de crecimiento y desarrollo. En el control de crecimiento y desarrollo, los profesionales de salud pueden identificar que el niño no tiene el adecuado peso para la edad, la adecuada talla para la edad y se pueden prevenir también como riesgos de desnutrición, que a veces los niños de bajo peso pueden tener más riesgo de sufrir alguna enfermedad y hasta morir, por lo que un niño que tiene bajo peso tiene muy bajas defensas, entonces cualquier situación que les llegue, ya sea por virus o bacteria, puede también afectar mucho la salud. Todos sabemos que una madre gestante está en un proceso que es muy delicado, que en cualquier momento a veces se puede complicar, entonces que ellas sepan que cuentan con apoyos de la Secretaría de Salud para cualquier situación que se les presente, porque el binomio madre-hijo hay que cuidarlo bastante y tenemos que propender para que no exista una baja calidad en la atención de ellas y de nuestros niños y niñas. De otra parte, se recuerda a la ciudadanía la existencia de las oficinas de atención al usuario, tanto en la Secretaría de Salud como en el Hospital San Juan de Dios. Que se acerquen a estas oficinas y en algún momento tienen dificultades con los trámites para los controles o para autorizaciones por parte de su EPS, o dificultades para la atención o barreras de acceso, que por favor se acerquen a nosotros, que nos comuniquen porque nosotros podemos ayudarles para realizar estos trámites de manera más oportuna y más rápida. Los usuarios también pueden comunicarse con las líneas telefónicas 869-4560 de la Secretaría de Salud y 869-5050 ext. 142 del Hospital San Juan de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!